Música La habitación, el cielo de mi amor, con sábanas de rancas, un rombo de rosas para la ocasión, un perfume entretenido, que voy a tener, la noche perfecta, porque hoy una reina se tiene que tener. Música La habitación, el cielo de mi amor, con sábanas blancas, un rombo de rosas para la ocasión, un perfume entretenido, que voy a tener. Música La habitación, el cielo de mi amor, con sábanas blancas, un rombo de rosas para la ocasión, un perfume entretenido, que voy a tener, la noche perfecta, porque hoy una reina se tiene que tener. Música 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 Música